En la esquina del Tawel Encontré al Paquito Juan En la esquina del Tawel Me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día despertar A Jesús se ve a orar Cada día despertar